En esta primera lección del módulo 4 vamos a abordar el tema de la modificación de las condiciones de trabajo. En realidad vamos a tratar la modificación de las funciones con los ascensos y movilidad funcional, la modificación del lugar de trabajo con movilidad geográfica y la modificación sustancial de condiciones de trabajo que no estén reguladas en convenio colectivo estatutario. Por lo que se refiere a los ascensos supone un cambio de funciones hacia arriba, es decir, hacia un grupo profesional superior. Los ascensos en realidad la delimitación o la determinación del trabajador que va a ascender forma parte del poder de dirección del empleador. Es el empresario el que puede decidir a quién va a ascender, salvo que el convenio colectivo regule el sistema de ascensos, que normalmente suele hacerlo. El ascenso es siempre voluntario para el trabajador. Cuando se regula el sistema de ascensos por el convenio colectivo, normalmente, pero los negociadores sociales pueden establecer otro método para ascender. Pero habitualmente lo que se pacta es que en los puestos inferiores, de grupos profesionales inferiores, se asciende por antigüedad. En los puestos intermedios se asciende por un examen o por un concurso de méritos y en los puestos superiores se asciende por libre designación del empleador. En cualquier caso, como digo, ese ascenso es siempre voluntario para el trabajador. El ascenso concurre también con la promoción profesional automática que se puede dar en una movilidad funcional hacia arriba cuando el trabajador está realizando funciones de carácter superior más de seis meses en un año o ocho meses durante dos y el convenio colectivo no regula un sistema de ascensos que le impida a ese trabajador ascender. Porque la movilidad funcional es el cambio de funciones y forma parte del poder de dirección del empleador si ese cambio de funciones es dentro de un grupo profesional. Dentro del grupo profesional la movilidad funcional, salvo que el convenio lo diga, no exige concurrencia de causa ni tampoco seguir un procedimiento específico, sólo el que diga el convenio. Cuando la movilidad funcional supera al grupo profesional puede ser superior o puede ser inferior, exige siempre concurrencia de causa, exige limitarlo al tiempo imprescindible y cuando es de carácter superior, si el trabajador está, como he dicho antes, más de seis meses en un año o ocho meses durante dos, tiene derecho a promocionar profesionalmente esa plaza, salvo que el sistema de ascensos establezca que le toca a otro trabajador ascender. En cuanto a la retribución, cuando el cambio es hacia abajo, se mantiene la retribución de origen y cuando la movilidad funcional es hacia arriba, el trabajador tiene derecho a percibir la retribución conforme a las nuevas funciones. Esto por lo que se refiere a cambios de funciones, pero el cambio también puede ser del lugar de trabajo. El cambio del lugar de trabajo es un cambio locacional, no es un cambio funcional. Del lugar de trabajo puede suponer un cambio de residencia o no un cambio de residencia. Cuando no supone un cambio de residencia, forma parte del poder de dirección del empleador, por lo tanto, salvo que el convenio colectivo lo diga, es el que decide, con el procedimiento que establezca el convenio si lo establece, pero cuando la movilidad geográfica supone un cambio del domicilio habitual del trabajador, estaremos hablando de traslado, si supera 12 meses en el periodo de tres años o de desplazamiento cuando el periodo es inferior. Exige concurrencia de causa, preaviso del trabajador con 30 días y una serie, estas son básicamente las formalidades más importantes, pero ajustarse a una legalidad que no le exige el cambio de lugar de trabajo, que no supone un cambio de residencia. El cuarto tipo de modificación de condiciones, la más importante de todas, es la de la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Su propio nombre indica que es importante porque el cambio tiene que ser sustancial, trascendente o relevante. Estamos hablando de cambio de condiciones no reguladas en convenio colectivo estatutario, sino en contrato de trabajo o en convenio colectivo estatutario. Se exige evidentemente concurrencia de causa, económica, técnica, organizativa y de producción. Se exige preavisar al trabajador cuando el cambio es individual con 15 días y cuando el cambio es colectivo, sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores. Es de los cuatro cambios el más relevante de todos, el que tiene un procedimiento regulado en la norma de forma más exhaustiva y en cualquier caso es algo que si concurre causa sigue formando parte del poder de dirección del empleador en su vertiente de just variante empresarial. Quiero decir, si concurre causa económica, técnica, organizativa y de producción, el empleador podrá realizar el cambio tanto de forma individual, preavisará al trabajador y a los representantes de los trabajadores, como también podrá modificar sustancialmente condiciones de trabajo de forma colectiva. Se sentará a negociar con los representantes de los trabajadores o en su defecto con una comisión negociadora, si llega a un acuerdo bien, pero si no llega a un acuerdo el cambio será impuesto igual por el empleador, siempre claro que tenga causa y que lo sujete de forma temporal a la causa que da lugar a ese cambio. Bueno, pues esto es lo más importante de esta lección primera, de este módulo cuarto, nos vemos en el próximo vídeo.